Los saluda Luis Mondragona, autor de Blogaba con el Reco del Colombiano, via Twitter en arroba, profemondra y otras redes sociales. Hoy con el análisis técnico que tiene validez para las primeras horas del día martes 10 de septiembre. El comienzo de la semana el Colcap registra un incremento cercano al .93%, volumen que aun cuando asciende con respecto al negociado en el día viernes sigue siendo moderado abajo. El Standard & Poor's por su parte con un incremento muy similar al caso del Colcap del 1%. Tenemos a Ecopetrol, logra recuperar el terreno que perdió en el día previo, o sea en el día viernes del .80%. Observamos todavía como se sitúa dentro de un canal ligeramente ascendente, el promedio móvil de 40 periodos continúa al alza y parece ser que se presta a cruzar eventualmente al de 20 periodos. Por el momento una zona cercana a los 4.440 sigue ofreciendo algo de resistencia positivo que logra finalizar por encima de los 4.400, volúmenes relativamente consistentes, el índice de cosas relativas se mantiene en zona neutra. Pacific Rubial es el .22%, acción que tiene un sesgo ascendente contrastando con uno de muy corto plazo a la baja, pero al momento se encuentra entre promedios móviles tanto de 20 como de 40 periodos. Volumen mejora, sin embargo con respecto a la última jornada se constituye como la segunda acción con mayor negociación en el mercado local con más de 14.300 millones de pesos y también por el momento esos 36.000 pesos obrando como zona de soporte. Cemento Argos casi el 3% después de dos días consecutivos a la baja y con algo de incertidumbre durante la semana previa, nuevamente sigue ajustado a ese sesgo ascendente el cual es guiado por el promedio móvil de 40 periodos y a su vez como podemos observar los 9.000 aproximadamente donde se sitúa el promedio móvil de 200 periodos ha sido un importante referente. Queda todavía la gran incertidumbre si logra o no rebasar esos 9.400 ya que desde el principio del mes de agosto no ha sido posible. Llama poderosamente la atención sin embargo que los volúmenes han bajado notoriamente para esta acción durante las últimas cuatro jornadas lo cual contrasta con lo que venía negociándose prácticamente a finales del mes de junio. Nutresa el punto 43% al alza luego de tener una ligera corrección en precio durante los últimos días de la semana previa. Acción que continúa muy por dentro de un canal ascendente o sea que zona cercana a 27.500 pesos sigue logrando como una importante zona de referencia a nivel de soporte. La resistencia sin embargo por el momento de los 28.000. Positivo como promedios móviles tanto de 20 como de 40 periodos son claramente ascendentes y hoy el volumen también fue significativo más de 10.300 millones de pesos lo cual contrasta con respecto a las últimas cinco a seis jornadas atrás. Vemos sin embargo como el índice de fuerza relativa todavía se mantiene aparentemente en zona de sobrecompra. Banco Lombra referencial el 1% al alza luego de buscar una zona cercana a 26.500 pesos logra por cuarta jornada consecutiva mantener en terreno positivo. Así un sesgo ligeramente ascendente que contrasta con ese canal bajista que venía trayendo y pareciera ser que en el día de hoy logra rebasar esa parte superior de dicho canal. Sin embargo el promedio móvil de 20 periodos sirvió de obstáculo en términos de referencia técnica a nivel de techo y por el momento entonces se está negociando una importante zona cercana a los 27.500 pesos a manera de resistencia. Debe lograr resolverla positivamente los 28.000 carnean en la mira como próximo nivel objetivo. Volúmenes sin embargo también han sido moderados a bajos durante las últimas tres jornadas comparativamente a lo que viene tomando lugar desde el mes de junio. Luego de haberla salido de la zona de sobreventa ahora el índice de fuerza relativa se mantiene en zona neutra. Aval preferencial el 0.36% al alza ha estado muy ceñida precisamente al comportamiento del primer móvil de 40 periodos de manera dinámica ligeros sesgos ascendente el cual por el momento como podemos observar contrasta con la resistencia en los 1.400 pesos que viene trayendo lugar desde junio. De lograr rebasarla en próximas jornadas eventualmente 1.420 puede estar en la mira. Volúmenes hay que reconocerlos muy importantes hoy hacía mucho tiempo Nueva Villa Grupo Oval como una de las más negociadas de hecho fue la más negociada en el mercado local desplazando tanto a Pacific Rubiales como a Ecopetrol con más de 14.800 millones de pesos y por el momento el índice de fuerza relativa se mantiene algo extendido en zona neutra. Nuevamente llaman la atención los importantes volúmenes negociados a lo largo de las últimas tres jornadas. El éxito más del 2% al alza también dentro aparentemente un canal ascendente de mediano a largo plazo logró sostenerse por encima de esos 32.200 pesos aproximadamente y observamos entonces que ahora nuevamente debe de lidiar con este importante nivel de resistencia donde coincide con el primer móvil de 200 periodos cercano a los 33.240 pesos que en el más reciente pasado desde mediados de mayo no ha sido fácil resolver al alza. Volúmenes relativamente moderados a bajos sin embargo. La vivienda más del 2.29% de incremento su sesgo ascendente viene tomando lugar desde mediados de julio luego de haber testeado importante zona de soporte cercano a los 22.000 pesos y durante la semana previa a un nivel cercano a sus 24.700 aproximadamente obraron como clara resistencia o lograr rebasarlos y prácticamente finaliza en los 24.980 pesos que a su vez se constituyen en el máximo del día. Vista de más largo plazo desde marzo del presente año o sea seis meses atrás el sesgo ascendente que vengo mencionando el rompimiento desde prácticamente la primera semana de agosto de los 24.000 continúa su importante ascenso y en el proceso en el día de hoy nuevamente se posiciona dentro del nivel superior o una zona pivot como podemos observar de los 25.000 pesos una importante zona de congestión o clúster que también denominan en otras plataformas y así las cosas pues de rebasar el actual nivel le aguarda otra por importante zona de congestión que me llevaría eventualmente en caso tal de continuar su ascenso a los 26.500 pesos. En el ámbito internacional el estándar Ampours continúa su importante recuperación en precios desde la última semana del mes de agosto hoy con un 1% recordemos la gran indecisión que registró el día viernes y así las cosas pues los 1.655 que obraron como una zona de resistencia previa y de soporte al mismo tiempo que a su vez coincide con un retroceso de Fibonacci hoy fue un piso para este activo así las cosas rompen una primera resistencia cercana a los 1.665 y finaliza muy cercano al máximo del día en donde ahora se aproxima a los 1.675 puntos una zona previa de soporte que puede ahora ser una resistencia es positivo que logra finalizar sin embargo por encima de promedios móviles tanto de 20 como de 50 periodos el actual nivel al cual debe de buscar es un retroceso adicional de Fibonacci y también muy significativo el que haya logrado en el día de hoy rebasar aparentemente y contundentemente a ese canal bajista que venía precisamente dibujándose bien damas y caballeros nuevamente agradezco a Info Capitales ya que su plataforma para llevar a cabo análisis técnico versión plus me ha permitido traerles el presente videoblog les deseo tengan un excelente comienzo de día martes el siguiente tiempo que se hagan a seguir desde el año que se hagan a nuestra